Atención clase, dictado. Vaya, salte una valla y busque una valla. Y si allá haya un haya, no habrá falla, aunque no haya valla ni haya. Las palabras homófonas son las que suenan igual, pero no se escriben de la misma manera ni tienen el mismo significado, y suelen generar una gran confusión en la redacción de textos. Vaya, forma imperativa del verbo ir, no es lo mismo que la valla que podemos saltar, ni mucho menos que la fruta llamada valla que podemos comer. Allá, con acento agudo, indica ese lugar que no es acá, pero con h y sin tilde se refiere al verbo hallar, cuya forma de escribirse es fácil de memorizar si la relacionamos con la palabra hallazgo. El haya, sin h y con y, es lo mismo que una nana. Y con y y con h puede referirse al árbol que da el fruto conocido como ayuco, o al verbo haber, como en la frase, el que no haya cometido falla obtendrá una buena nota en el dictado. Y también hay una ciudad, la Haya. ¿Y dónde se haya la ciudad de la Haya? En internet, profe. Y en Holanda. Profesor, ¿puedo ir al baño? Bueno, vaya. ¿Vaya? ¿Vaya o vaya? Hombre, que vaya. Te duele, que vaya. Adiós.